Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia en Europa. También aprovecho para saludar a aquellos que se encuentran en el lado de Asia-Pacífico, porque también tenemos gente hasta por Australia, y les doy la más bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Sila Arteaga, yo soy moderadora de la comunidad de Cisco en Español, y estoy muy contenta de que nos acompañen hoy día en esta sesión de Community Live con los expertos. La verdad es que esta sesión es bastante interesante, no solamente para la comunidad, sino para todos aquellos interesados en una carrera profesional y en las certificaciones de Cisco. Hoy día vamos a hablar de todos los cambios que se vienen precisamente para estas certificaciones de Cisco y cómo prepararse para ellos. Bueno, pues antes de iniciar, a mí me gustaría platicarles un poco acerca de ciertas novedades, ciertos eventos y algunas otras cosas que nosotros tenemos dentro de la comunidad. Primeramente, hablarles de un evento actual que tenemos de foro llamado Ask Me Anything, que anteriormente se llamaba Pregunte al Experto, que estará disponible hasta este viernes. ¿De qué se trata este evento? Aquí pueden hacer ustedes todas sus preguntas y resolver sus dudas acerca de las mejores prácticas y la resolución de problemas en Cisco UCS. Así que para todos aquellos en el área de Data Center, esta es una excelente oportunidad. Se va a hablar no solamente de lo que esta solución ha hecho por más de una década, sino también de los cambios y sus posibles migraciones a nuevas soluciones como HyperFlex, FlexBot y algunas otras más. Este evento está disponible solamente para clientes y partners, pero vamos a colocar la duda, perdón, en la liga para accesar este evento en el chat. Ahí pueden revisar todo e ingresar a él. Y bueno, también para todos ustedes, tenemos un evento muy especial la próxima semana, de hecho con un instructor ya bastante conocido alrededor de toda Latinoamérica. Su nombre es Gustavo Salazar y Gustavo nos va a estar hablando de lo que es SDIEN y Ansible, pero de una forma más práctica. El mes pasado algunos de ustedes habrán tenido oportunidad de ingresar a una sesión. Gustavo dio solo una pequeña introducción, pero ahora va a hablar todo de forma práctica. Nos va a hablar de las pilares de la proximidad y va a dar una demostración de cómo SDIEN y Ansible pueden funcionar en ambientes mini net. Esto es el próximo martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana de la CBT. Si ustedes gustan registrarse, vamos a colocar la liga en el chat para que ustedes puedan revisarlo. Bueno, también quisiéramos invitar a todos ustedes no solo a participar en la comunidad, sino también a calificar todo el contenido que ustedes visualicen ahí. Por contenido nos podemos referir a preguntas, a respuestas, a blogs o a documentos y algunas otras más. ¿Para qué nosotros buscamos hacer eso? Bueno, además de incentivar la participación y dar las gracias a alguien que nos ha dado quizá una respuesta, pues también para ayudar a todos los demás miembros y usuarios a que se den cuenta qué cosas son muy buenas para ellos y de mucho uso. ¿Cómo nosotros podemos dar este punto de utilidad? Muy sencillo. Ustedes solamente deben ingresar a esa duda. Por ejemplo, alguien contestó su pregunta. Y si fue buena, solo dan un clic en la estrellita y eso ya da un punto de utilidad. O si la respuesta es adecuada y solucionó su problema, pues le dan un aceptar solución, también dándole clic a esa opción. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, si ustedes encuentran valioso el documento de hoy día y la información, pues pueden darle un punto de utilidad también. Y bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Nosotros reconocemos en la comunidad a todos estos participantes y todos estos contribuidores de la comunidad. Tenemos reconocimientos desde participantes de este caso, que es una vez al mes, hasta muchos más, hasta un Cisco de SNEDI que va a un trabajo de un año o más. Y bueno, con esto nosotros queremos dejar saber a la gente que estos son expertos y gente que ayuda a contribuir a que toda esta comunidad de habla hispana, entusiasta de tecnología, crezca. Así que los invitamos mucho a participar para convertirse en un destacado. Hacemos asistencia del día para todos aquellos que no nos acompañan. La presentación va a incluir varias resoluciones de dudas, algunas preguntas interactivas. Y bueno, en cuanto yo termine, José Pablo va a estar hablando de toda la presentación. Y finalmente, en la parte cuando él concluya su presentación, vamos a estar resolviendo algunas de sus dudas en vivo. ¿De acuerdo? Bueno, si en este momento me gustaría presentarles parte del panel, muchos ya le conocerán. El exponente que tenemos ahora es José Pablo Esquivel. Él trabaja como gerente técnico de Cisco Latinoamérica y el Caribe. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de tecnología, particularmente con un enfoque en el área de educación y en el uso de la tecnología en la educación. José se especializa en las tecnologías de networking, seguridad e internet de las cosas. Y cuenta con amplia experiencia en e-learning, proyectos educativos, proyectos de responsabilidad social, innovación, emprendimiento, y en la coordinación de hackatones y talleres de design thinking. Es regresado a la carrera de ingeniería en electrónica y cuenta con una maestría en tecnología educativa del Instituto Tecnológico de México, de Monterrey, perdón. Bienvenido, José Pablo, a este evento. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Bienvenido. También acompaño con el apoyo de Gabriela Neira. Ella trabaja como gerente técnico asociado para Cisco Networking Academy, cubriendo la región de Latinoamérica. Se especializa en áreas de networking, internet de las cosas, programabilidad y wireless. Gabriela Ingeniería de Telecomunicaciones y redes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además de ser un alumnado del mismo programa de Cisco Networking Academy. Ha trabajado en Cisco entre las áreas de ingeniería como Lab Engineer, ha visto tecnologías en altas mencionadas, y cuenta con certificaciones en routing y switching y wireless, además de otras cosas. Ella nos va a estar acompañando. Tiene, de hecho, una reunión muy importante, pero nos va a estar acompañando un momento para solucionar todas sus dudas. Así que, por favor, un poco pacientes en el panel. Y bueno, a todos ustedes que quieran darle un vistazo a la presentación y a todo lo que vamos a hablar hoy día, ustedes pueden revisarla en la comunidad y ver a detalle todo lo que José Pablo nos va a hablar. La liga va a aparecer en el chat y en unos momentos ya ustedes podrán visualizar todo el material. Simplemente ya para ir comenzando, quisiera recordarles que todas las preguntas que ustedes tengan relacionadas al tema del que se va a hablar hoy o a todo lo que José Pablo nos va a comentar, por favor, colóquenlas en el panel de PYR, si es que su web está en español, o CUYA, si es que está en inglés. Esto está ubicado usualmente en una computadora del lado derecho, ahí podrán verlo, o en un dispositivo móvil en la parte de abajo en los íconos. Cada vez que solamente una cuenta aparece, usted va a recibir una notificación para revisarles. Ahora bien, si tienen algunas otras dudas como me gustaría contactar a José Pablo, quiero saber más de los programas, quiero dar un evento, también es viable, o quiero conocer más de la comunidad, por favor, o tienen problemas de audio, por ejemplo, utilicen el panel de chat para hacerlo. Sin más por el momento, yo no tengo más que agradecerles por su asistencia hoy día, esperando que aprendan mucho hoy y que clarifiquen todas sus dudas acerca de estos cambios. José Pablo, yo te doy a ti ahora los privilegios de presentador y también el micrófono para que comiencen. Perfecto. Perfecto, Hilda. Bueno, agradecerle primero al equipo de la comunidad de soporte. Siempre han sido uno de los grandes colaboradores del programa de FISCO, de nuestros instructores y de toda nuestra comunidad de alumnos. Espero que finalmente son aquellos que luego se pueden vincular a esta gran comunidad de soporte en español. A todo el equipo y a todo el grupo de ustedes, realmente es muy grato poder compartir con ustedes, poder compartir con un grupo que nos recibe siempre muy bien y con quien colaboramos siempre de la mejor manera. Bueno, mi nombre es José Pablo Esquivel, trabajo para el área de Networking Academy, dentro del área de Responsabilidad Social de FISCO. Y estamos ante un evento y unos cambios muy importantes que se vienen dando gracias al anuncio que se hizo el pasado 10 de junio, que hizo Choc, nuestro CEO, en el marco del Cisco Live, allá en San Diego. Y qué queremos hoy compartir con ustedes, qué implica y cómo podemos prepararnos de la mejor manera como profesionales para esos cambios, ¿verdad? Sabemos la importancia que tienen las certificaciones para todos los que son profesionales en este campo. Queremos un poco ahondar en esos temas y que de alguna forma ustedes puedan tener esa información de primera mano, de parte de nosotros. Bueno, ¿cuál sería la agenda y los temas que vamos a estar viendo? Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre los cambios. ¿Por qué constantemente tenemos cambios en la certificación? ¿Y cuál es un poco la razón del cambio en esta vez? Es decir, ¿qué justificó no solamente los cambios, sino los cambios más importantes que ha tenido Cisco desde que existen las certificaciones de nuestro programa? Y es que esto es relevante, ¿verdad? Porque sabemos que el programa de certificación de Cisco tiene ya más de 20 años de existir. Sin embargo, este es, de hecho hablamos de Certification 2.0, así le llamaba Cisco. O sea, el cambio a una versión 2.0 de las certificaciones, nos trae ahora sí una nueva estructura que es importante entender, comprender y sacarle el mayor provecho como profesional. Luego hablaremos un poco de los cambios que esto implica desde la perspectiva de nuevos tracks de certificación, por ahora se ha anunciado solamente el de Desnet, pero van a haber otros más que se van a anunciar próximamente. Y el tema también de la recertificación que es fundamental para todos los profesionales, a ver cómo vamos a recertificarnos. Bien, ahora pasamos a la primera pregunta. ¿Por qué creen ustedes que las certificaciones Cisco cambian regularmente? Esa sería la primera pregunta de polling del día de hoy, para lo cual vamos a dar un minuto de tiempo para que ustedes procedan a responder esas preguntas. Yo voy a proceder a leer las preguntas nuevamente. El poll les va a aparecer a ustedes a mano en el panel o una ventana emergente que les debería aparecer con la información de las preguntas. Y voy a leer la pregunta nuevamente mientras todos están participando en respondernos. Ahí les agradecemos su participación en el poll, porque también queremos escuchar de ustedes y queremos conocer sus opiniones. La pregunta dice, ¿por qué cree que las certificaciones Cisco cambian regularmente? Opción A, solamente cambian las preguntas, pero son los mismos temas. Opción B, cambian para adaptarse a los cambios del mercado y las nuevas tecnologías. Y opción C, no tenía conocimiento de que cambien continuamente. Esas son las tres preguntas y vamos a continuar. Estamos todavía a unos 20 segundos, así que quien no ha iniciado a responder la pregunta, por favor, adelante, todavía está a tiempo de iniciar, para que podamos compartir los resultados en los próximos segundos con toda la audiencia, de todos los que están presentes. Bien, si quieres cerramos el poll. Le agradezco a todo el equipo de producción que está apoyando como panelista. Y procedemos a ver las respuestas en cuanto los cerremos. Algunas personas piensan que las certificaciones cambian básicamente por cambiar las preguntas, ¿verdad? Es decir, para que el banco de preguntas cambie con regularidad. Pero recordemos que la certificación y los equipos de Cisco que se encargan del tema de certificación están, de hecho, están trabajando en intentar encontrar, no solamente actualizar los exámenes como tal, sino también de la misma manera poder tener un alineamiento con las necesidades del mercado y como el mercado tecnológico cambia con tanta frecuencia y como hay cambios hacia tecnologías nuevas, regularmente es importante en ese tanto que hayan cambios. Aquí tenemos los resultados y la gran mayoría marcó la opción correcta, que era la opción B, que cambian para adaptarnos a los mercados, a los cambios tecnológicos y a los cambios y a las necesidades de cambio de tecnología. Así es que estamos todos súper alineados. Tuvimos una participación bastante buena en el poll y tenemos una excelente participación en el webinar de hoy, casi 360 personas. Así es que agradecerles por su participación hoy en esta sesión. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de qué motivó específicamente los cambios en esta ocasión y cuáles son las razones y de eso cómo impacta el sistema de certificación como tal, porque tal vez más que cambiar las certificaciones y mantenerlas con el mismo nombre, hoy vemos que hay un cambio de estructura completa de todo el sistema y por eso se anunció como el cambio más profundo que ha hecho Cisco en las certificaciones desde la historia, desde que existen las certificaciones Cisco. Entonces, lo primero es que el crecimiento de los negocios de hoy en día está impulsado por esa transformación digital. Y esa transformación digital está alimentada por estas tres fuerzas. Por un lado, por supuesto, el concepto de la transformación tecnológica, la disrupción, cómo las nuevas tecnologías están creando nuevos servicios, están creando nuevas oportunidades de negocio. Hoy lo vemos con el advenimiento de nuevas formas, por ejemplo, desde el entretenimiento hasta el transporte, la forma en que accedemos a los diferentes sistemas de tecnología, la forma en que manufacturamos, que nos comunicamos, todo eso va cambiando en forma regular gracias a esa disrupción tecnológica y, por supuesto, o en consecuencia, está toda la parte de que se necesitan nuevas destrezas específicamente para poder atender a esa transformación tecnológica y para poder estar preparados para ese cambio. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos educar correctamente, cómo podemos asegurarnos que las certificaciones están validando los conocimientos que los profesionales de networking necesitan hoy en día. Les voy a mostrar una encuesta que se hizo a los paneles de Cisco, los cuales, los principales paneles de Estados Unidos, para entender un poco cómo están cambiando las necesidades de empleo en los paneles, en aquellas empresas que ofrecen servicio Cisco, tanto en implementación de proyectos como servicios de outsourcing en nuestros clientes y en toda la base instalada que tenemos en los principales vendors, en los principales 140 paneles en los Estados Unidos. Observamos que hay una disminución en la cantidad de puestos de trabajo de los que actualmente están abiertos, plazas abiertas, a las plazas que se piensan hacia el futuro abrir. Veamos que hay una disminución de 47 a 31. Ahora, no quiere decir que se necesitan menos personas o menos personal o que se está achicando el mercado o que se requieren menos personas, porque por ahí se dice que como ahora estamos en la era de la automatización, ¿será que ahora se requiere menos gente y ahora todo se hace de forma automatizada? Bueno, eso no es la respuesta. En realidad, si ustedes se dan cuenta, hay otras áreas específicas como temas de programabilidad, en donde pasa de 14 puestos a 21, 14 paneles que dicen que van a tener puestos a 21. Por ejemplo, aquí el tema de DevOps, que pasa de 2 a 17. Entonces, aquí vemos un cambio de visión que están teniendo nuestros paneles, en donde se están dando cuenta que ya no solamente se trata de ver a la red como simplemente interconectar elementos, interconectar sistemas. En realidad, la red se está viendo como un concepto estratégico que puede alinearse al negocio y que puede crear valor, ¿verdad?, como tal. Entonces, ahí es donde entra un concepto y un liderazgo que tiene Cisco en ese campo, con tecnologías que recientemente hemos liberado y hemos lanzado en los últimos años, como el caso de la red intuitiva, que ya tenemos dos años, en donde tenemos ese concepto, esa red que se adapta a respondiendo a las necesidades específicas de configuración y de adaptabilidad que requieren las redes de hoy en día. Tenemos toda una nueva concepción de la forma en que se configura la seguridad y las políticas. Tenemos la parte de las redes de dominio múltiple, que esto es el multidomain cloud. Ese es un concepto que nos lleva a que las empresas de hoy en día no solamente tienen su información y su centro de datos localmente en la infraestructura interna de la organización, sino que esto está distribuido en diferentes centros de datos. Puede ser que el correo electrónico esté en un cloud service fuera de la compañía, la base de datos esté en otro sistema, en una red externa, las aplicaciones pueden estar corriendo en la nube también. Y entonces esto no solamente facilita la implementación de proyectos, pero también complica muchas veces la gestión y la administración, por ejemplo, de políticas de seguridad, de políticas específicas de gestión de red. Entonces tenemos que encontrar formas de facilitar ese entorno tan abierto en el que estamos viviendo. Y por supuesto, toda esta habilidad programable que tienen las soluciones de Cisco, que nos dan la flexibilidad para adaptar esa red a las necesidades específicas del negocio, y que de alguna forma, si no estamos aprovechando esas habilidades de programabilidad que tiene toda la infraestructura, pues estaríamos desaprovechando esa gran oportunidad que tenemos en ese sentido. Entonces, todo esto hace que cambie el networking. Y ahora, esos cambios de networking requieren nuevas habilidades. Es decir, las habilidades tradicionales que tiene el ingeniero de networking, cuando sabemos y aprendíamos de protocolos, y sabíamos de IP, y sabíamos de TCP. Ahora que escuchamos al inicio de la llamada, que hablamos de cómo entender el Ansible, y cómo entender conceptos como RedConf y NetConf, y todos esos conceptos que al principio nos suenan tal vez no tan naturales a los que venimos del mundo del networking, y que tenemos años de estar trabajando en networking, posiblemente hace muchos años, antes de entrar, y antes de haber tenido nuestra primera experiencia de aprender todas estas tecnologías, nos llamaba extraño escuchar de protocolos de enlutamiento, de IP, de TCP. Entonces, en aquel momento eso era extraño para nosotros. Ya hoy es entendido y con eso trabajamos. Ahora tenemos que incorporar estos nuevos conceptos de programabilidad y de software a nuestro conocimiento. Y es necesario para poder prepararnos para ese futuro cambiante en el que estamos viviendo. Y es que vemos que la red ahora cumple una serie de características. Por un lado tenemos nuevas oportunidades de alinearnos a negocios que hoy justamente viven gracias a la red. Tenemos servicios específicos que hoy coexisten y que viven gracias a la red. Tenemos todo lo que es el advenimiento de aplicaciones. Que básicamente el concepto es lo siguiente. Por un lado, vean lo que dice acá en la parte de innovación de infraestructura programable. Escriba una vez, implemente y córralo en todos lados. Esto es un poco una concepción en donde todas aquellas tareas repetitivas. Imagínense que nosotros tenemos que hacer una configuración repetitiva. Que no tengamos que escribirlo n veces lo mismo. Si no, creamos un script o creamos un script de configuración una vez, lo implementamos en n cantidad de dispositivos y lo podemos hacer un deployment masivo hacia toda nuestra infraestructura. Entonces, esto cambia la concepción y esto nos libera a tiempo esa labor de implementación de proyectos que nos permite ahora concentrarnos en otro tipo de funciones más estratégicas. En funciones de optimización, en funciones de alineamiento con el negocio, en funciones de poder jugar un rol más estratégico en la implementación específica de los proyectos. Y entonces vemos que esto cambia el mundo. Ahora, ¿cómo vemos este futuro equipo de TI? Por un lado, los ingenieros de infraestructura, todos aquellos, y sé que muchos de los que están hoy acá escuchando esta llamada son, trabajan en organizaciones, en empresas, en nuestros clientes, en partners de Cisco, en educación, en diferentes áreas, y que nos identificamos con este mundo de ingenieros de infraestructura. Y ahora se abre un nuevo mundo de todo este grupo de desarrolladores de software. Acá tenemos dos alternativas. Nosotros comenzamos a incorporar mucho de este conocimiento de desarrollo de software y comenzamos a desarrollar software para poder entrarnos a este cambio, ¿verdad? O incorporamos personal del área de software a trabajar en equipo en el desarrollo y en la concepción de la gestión y la administración de las nuevas de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son esos cambios en las certificaciones. Entonces, aparece un nuevo track y aparece un nuevo ente certificador dentro de Cisco. Cisco, tradicionalmente y hasta la fecha, el único ente certificador de Cisco era el Learning at Cisco, que era la organización dentro de Cisco que se encarga de las certificaciones, el CCNA, el CCNP, el CCIE. Entonces, ese ente sigue estando a cargo de esas certificaciones de infraestructura de red, incorporando estos nuevos conceptos de la automatización de redes, de la programabilidad de redes, de esos conceptos que son fundamentales dentro de este mundo cambiante en el que estamos actualmente inmersos. Pero aparece un nuevo ente certificador y es un grupo al cual ya en Cisco ha venido en un crecimiento por los últimos años y que ha crecido también mucho dentro de la comunidad de soporte gracias al trabajo que hacen y gracias a hacer esa comunidad de práctica que nos permite tener toda la información, documentación, material, para poder lograr todo dentro de este marco del mundo de la programabilidad. Entonces, entramos a lo que son los desarrolladores de software. Y de EFNET, como tal, pasa a ser este otro grupo que entra como un nuevo ente certificador dentro de Cisco. Y entonces aparece ahora una certificación de nivel asociado, todo lo que son las certificaciones de nivel especialista que se van adquiriendo conforme voy especializándome en diferentes tecnologías, en este caso de desarrollo de software, las certificaciones de nivel profesional que se adquieren, como vamos a explicar ahora, con dos exámenes, y el futuro incorporación de un nivel experto, Ethernet Expert, que estaría en proceso de desarrollo para futuro. Pero en el momento está, o para el 24 de febrero va a estar liberado hasta el nivel profesional y el nivel experto quedaría para futuro. Entonces, vamos a ver con un poco más de detalle qué significa esto. Por un lado, tenemos lo que llamamos los trainings de nivel 100. ¿Qué son los trainings de nivel 100? Bueno, estos son cursos de paga que van a ver en línea, disponibles por Lenni Maxisco o por Desmet, por cualquiera de los dos entes, para poder tomar un pequeño curso, que luego al final tiene un pequeño examen final, que me da créditos de educación continua. Luego vamos a explicar para qué se usan estos créditos de educación continua. Pero entonces voy a obtener créditos de educación continua gracias a estos entrenamientos que me permiten aprender nuevas cosas. Entonces, ¿aquí qué estamos valorando? Estamos, como Cisco, estamos valorando el tiempo de desarrollo profesional de nuestros profesionales. Pero entonces, en la medida que un profesional esté tomando algún tipo de entrenamiento para aprender una nueva tecnología, para aprender un nuevo concepto, esos entrenamientos te van a otorgar créditos a uno como profesional. Y esos créditos, más adelante ya lo voy a explicar con más detalle, los podemos utilizar para acumular puntos y cuando llegan a una cierta cantidad de puntos, incluso puedo utilizar esos créditos para recertificar. Entonces, eso lo vamos a explicar ya hacia el final de la presentación. Entonces, ya expliqué los trainings de nivel 100. Esos son oportunidades de desarrollo profesional para los profesionales que nos permiten, como les digo, aprender nuevas tecnologías. Entonces, hay diferentes tecnologías en el tema de seguridad, de wireless, de colaboración, de desnet. Y por eso esto es transversal. Aquí vamos a tener temas de seguridad, una nueva plataforma de seguridad, que Fisco lance, como por ejemplo, Stellwatch. Entonces, hay un nuevo training course disponible en línea que ustedes se pueden escribir y con eso pueden obtener créditos pendientes a su recertificación. Luego tenemos los niveles, nivel asociado, nivel profesional, nivel experto. El nivel especialista simplemente son cualquier examen que ustedes tomen dentro de todo el esquema de certificación, excepto el CSNA, les va a dar un título de especialista en algo. Especialista en una cierta tecnología o en un cierto concepto o conocimiento específico del área de interés que ustedes están estudiando. Entonces, básicamente no es como una certificación o como una especialidad distinta o algo extraño. Simplemente es que todo examen que ustedes tomen dentro de todas las opciones de examen de certificación que Fisco vaya creando, que estén ahorita disponibles o que se vayan a crear a futuro, me van a dar el título de especialista en el título del examen. Ahorita lo voy a mostrar con un poco más de detalle cuando lo muestre en el siguiente slide. Entonces, vamos a ver algunas de las implicaciones de este cambio desde el punto de vista de los cambios que acabo de mencionar. Por un lado tenemos acá que el CSNA pasa a ser un único examen. Bueno, eso ya se había anunciado con junio. Eso quiere decir que el examen de CSEN es uno de esos exámenes que va a desaparecer. Y ya no existen los CSNAs con opciones. El CSNA pasa a ser ahora como la certificación de entrada para cualquier tecnología, para cualquier especialidad y para cualquier área de conocimiento. Es decir, no existe como una bifurcación desde el puro inicio de la carrera, sino que queremos que el CSNA pase a ser como ese tronco común de conocimiento de entrada para cualquier profesional en cualquier tecnología. Y ese sería como el examen o el punto de acceso de entrada para cualquier ingeniero de infraestructura. Lo mismo desde el punto de vista de los ingenieros de software, un único examen para el DERMED ASOCI, que ya luego con más detalle vamos a explicar en qué consiste este examen del DERMED ASOCI y qué tipo de tecnologías y qué tipo de conocimiento se adquieren llevando este curso que de nuevo está enfocado a los ingenieros de software que pasan a ser parte de ese grupo, equipo de trabajo de colaboración para la asociación de las DERMED. Lo de nivel especialista es un examen. Todo examen que ustedes tomen, excepto el examen del CSNA, les va a dar un Cisco Specialist. Así funcionan los Specialists. Entonces, ustedes van a ir adquiriendo badges que reconocen el conocimiento en un área de conocimiento específico. Entonces, por ejemplo, el CSNP, ¿cómo se reestructuró? El CSNP actualmente son tres exámenes de certificación, el ROUT, el SWITCH y el T-SHOT. Estamos hablando del CSNP ROUTING, ROUTING AND SWITCHING. El concepto de ROUTING AND SWITCHING migró de conocimiento y ahora se llama ENTERPRISE en este nuevo modelo de certificación. Y ENTERPRISE no solamente incluye ROUTING AND SWITCHING, sino que incluye ROUTING, SWITCHING y WIRLESS. Porque hoy los tres viven en forma, prácticamente ya en forma transversal en casi todas las redes que conocemos. Es muy difícil que haya una red en donde no se den los tres elementos. Entonces, los tres elementos, ROUTING AND SWITCHING y WIRLESS, pasan a ser este nuevo campo de ENTERPRISE. Y entonces, en el nivel profesional, vamos a tener un examen de core, un examen de core o de núcleo de conocimiento enfocado en estas cinco áreas de conocimiento, que son ENTERPRISE, SECURITY, SERVICE PROVIDER, COLLABORATION y DATA CENTER. Esas son las cinco áreas de conocimiento que tenemos acá disponibles. Y, por la otra parte, tenemos lo que llamamos el examen de concentración. El examen de concentración es un examen a elegir, en donde ustedes pueden elegir en función de su interés profesional. Si ustedes profesionalmente en ENTERPRISE quieren enfocarse más en el área de WIRLESS, entonces pueden tomar un examen de concentración en WIRLESS. Tienen una base de conocimiento, ROUTING, SWITCH, WIRLESS, y además una especialidad más profunda en WIRLESS, o una especialidad más profunda en SWITCH. Entonces, de esa forma ustedes pueden complementar el conocimiento con el examen de concentración. Esos exámenes, cada uno de esos exámenes de concentración, además les va a otorgar a ustedes el especialista en esa área específica de conocimiento. Entonces, todos estos exámenes están listados como exámenes de las opciones de especialistas que existen para cada una de estas áreas. Especialista en WIRLESS, o en DROUTING avanzado, en SECURITY, especialista en SPEDWATCH, o especialista en VPNs, o especialista en ASAS, en SERVICE PROVIDER, especialista en NEXUS, en COLLABORATION, especialista en el UNIFY COMMUNICATION MANAGER. O sea, para cada uno de estos vamos a tener, o en la parte del Cisco UNITY, o en la parte de la parte de la mesajería de voz, o sea, vamos a tener entonces especialistas para los exámenes de concentración. Y algo súper interesante que cambia ahora con el tema del CCIE es que, si ustedes ven aquí, solamente están listados los exámenes de laboratorio. Vamos a tener opciones de exámenes de laboratorio. Es decir, puede ser que hay un examen de laboratorio Enterprise, un examen de laboratorio Enterprise Wireless, o sea, más enfocado en Wireless. Entonces, aquí vamos a tener los exámenes de LAPS para cada una de las tecnologías. Pero si ustedes ven aquí, no está el examen teórico. ¿Qué pasó con el examen teórico de nivel experto de CCIE? Bueno, el examen teórico de nivel experto de CCIE es el mismo examen de CORE del nivel profesional. Es decir, el examen de CORE del Enterprise de CCNP es el examen teórico hoy del examen para la certificación de CCIE en Enterprise. Y así sucesivamente. Entonces, viéndolo desde esta forma, le estamos, de alguna forma, subiendo el nivel del CCNP, o lo estamos poniendo a una posición en donde hoy el CCNP corresponde al examen teórico en preparación para el CCIE, lo cual me parece muy interesante, muy adecuado. Acá vemos una colaboración interesante, y es que no solamente puedo complementar con los exámenes de concentración específicos de cada tecnología, por ejemplo, para Enterprise, los exámenes que existen, para Security, etcétera, sino que además existe la alternativa de tomar ciertos exámenes del área de programabilidad y automation de TEDMED, del nivel profesional, que también puedo utilizar como complemento de la parte de Enterprise. Ojo, esto no quiere decir que los conceptos de programabilidad y automotrización no estén incorporados en todas las certificaciones, o sea, están en todos los niveles según el nivel específico. Pero aquí ya sería como un examen específico de nivel profesional en el tema de programabilidad y automatización, que también podría ser una de las alternativas a tomar a la hora de tomar el examen de concentración. Y en la parte de ESNET, muy similar, básicamente tenemos un examen de nivel asociado, que es el examen de CCNA. El examen de nivel asociado, que lo tenemos aquí en la parte inferior, y luego pasamos al examen profesional, que son dos exámenes, el examen de CORE más el examen de concentración, y con todas las alternativas de examen de concentración disponibles dentro de ESNET, y como les dije, el experto, que todavía no está disponible por el momento. Entonces, ¿qué hizo Cisco? Simplificar, ¿verdad? Simplificamos, eliminamos muchas certificaciones de entrada, dejamos el CCNA como un solo nuevo punto de ingreso, que se llama CCNA como tal, así, punto. El CCNA CyberOps, que sabemos que fue una certificación, que es el auto Cisco, nueva, con el tema de CyberOps. Tal vez el CyberOps sale un poco de todas estas líneas, tal vez obviamente tiene relación con el campo de la seguridad, pero no necesariamente está estrechamente relacionado con security, porque es más que security, es un concepto más amplio que lo que tradicionalmente se ve en el tema de security. Y por esto es que CyberOps, que en este momento está un poco desligado, les voy a contar un poco lo que va a pasar. Y esto es como un adelanto de una noticia que se va a anunciar próximamente, y es que en algunos, en los próximos días, Cisco va a anunciar que va a crear un nuevo track adicional. Así como existe acá un track de infraestructura, el track o el camino de internet para los ingenieros de software, va a haber un camino para el área de ciberseguridad. O sea, va a haber un track completo de CyberOps, en donde va a haber un examen de asociado, que es el que hoy se llama CCNA CyberOps. Va a pasar a ser el CyberOps Associate, posiblemente una vez de especialidades, y un nivel profesional en el tema de ciberseguridad. Entonces, esa es la forma en que se va a posicionar. Por ahora Cisco estaba todavía finiquitando cuál iba a ser el tema de los logos que iba a utilizar, el nombre que iba a utilizar, el tema del branding para ya lanzar esto en los próximos días. Y así es como esta certificación de CyberOps va a continuar dentro de ese nuevo track de CyberOps que está por crearse. Ok, entonces, fechas importantes. Todos estos cambios, incluyendo los nuevos exámenes de certificación, se anunciaron desde junio. Es decir, dimos nueve meses de tiempo en preparación para el cambio. Y esto nos dio tiempo a todos los que de alguna forma colaboramos con el tema educativo, incluyendo nuestra área de networking acá, para hacer todas las adaptaciones. Por ejemplo, les cuento que nosotros vamos a estar lanzando los cursos de CCNA en prácticamente tres semanas. El 10 de diciembre ya vamos a lanzar el CCNA 7, así es como se va a llamar la versión nueva. Sé que hay muchos instructores que también nos están siguiendo hoy en la llamada, y que vamos a también estarles informando y que les hemos estado también dando muchísima información respecto a estos cambios. Acá tenemos un listado de todo lo que llamamos las certificaciones Cisco Certified Specialist, en función de las diferentes tecnologías que tenemos, ya sea Enterprise, Service Provider, Data Center, los cinco sabores que ya mencionamos, incluyendo DERN también como nueva área de especialidad. Y básicamente, ¿cómo funciona el tema de los especialistas? Bueno, vamos a ver. Yo tomo un examen, siempre las especialistas se toman con un examen. Entonces, yo tomo el examen de Implemented Cisco Enterprise Network Core Technologies, que es el 300-401, y yo voy a obtener el siguiente especialista, Cisco Certified Specialist en Enterprise Core. El siguiente, y llevo el curso de Cisco Collaboration Applications, que es el 300-810, el CLI-CA. Y entonces, con ese examen, voy a obtener un Specialist en Collaboration Application Implementation. Entonces, es así como funcionan los Specialists. Entonces, yo conforme voy avanzando en mi carrera profesional y voy adquiriendo nuevas tecnologías, voy a ir recibiendo también credenciales o batches digitales de especialistas. Y aquí viene la segunda pregunta, a ver si están todos bien atentos a lo que estamos hablando, a lo que estamos compartiendo. Vamos a dar un minuto, como lo hicimos hace unos momentos. Vamos a dar un minuto. Creo que estamos bastante bien de tiempo para darles el minuto, para que ustedes respondan. Voy a responder o voy a repetir la pregunta y les agradezco su participación. Así nos damos cuenta que están aquí con nosotros y que nos están escuchando y están aprendiendo con nosotros. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo tengo un credencial de nivel Specialist? Entonces, dice, primero tomo el CCNA y luego un examen según la especialidad. Esa es la opción A. La opción B, debo tomar dos exámenes según la tecnología. Esa es la opción B, para obtener el Specialist. Y la opción C, dice, tomando cualquier examen a excepción del CCNA y el Internet Associated. Esas son las tres opciones. Les agradecemos que nos puedan responder a través del poll. Para ahora, en algunos minutos, en un minuto, perdón, compartir con ustedes las respuestas de la audiencia. Llevamos apenas un minuto de haber abierto el poll. Vamos a darnos unos segundos más. Si todavía no han iniciado, pueden todavía iniciar y completarlo para que tengamos su retroalimentación y su participación en la sesión de hoy y hacer de este webinar una sesión más interactiva. Ok, vamos a dar diez segundos más. Así es que los que no han todavía ingresado, lo pueden hacer todavía. Y creo que estamos con el tiempo. Listo. Si quieres, cerramos el poll. Y vamos a ver los resultados. Ok, ahí están los resultados. Entonces, vemos que algunos marcaron la opción A, que dice que primero debo tomar el CCNA. Si bien es cierto, y ustedes lo vieron así en la tabla, los specialists aparecen como después del CCNA, digamos, en la línea del track, no es un requisito hacer el CCNA previamente. Es decir, el CCNA no es un requisito para tomar un specialist. Entonces, obviamente es recomendado porque es el punto de ingreso, pero no es requerido porque puede ser que haya alguien ya en el mercado, un profesional que ya tiene los conocimientos y que simplemente quiere agregar una especialidad nueva. O alguien que ya tiene una certificación, por ejemplo, de nivel profesional y tal vez nunca tomó su certificación CCNA o el nivel experto, por ejemplo. Entonces, de hecho, hoy en día el CCNA no tiene como requisito el CCNA, cosa que antes sí era un requisito. Hoy el CCNA y los exámenes de nivel profesional no tienen como requisito el CCNA previamente. Y entonces, ahí una aclaración para los que marcaron la opción A. Los que marcaron la opción B fueron muy pocos. Recuerden que todos los specialists se basan en un único examen y la opción correcta dice que tomando cualquier examen, y dicen a excepción del CCNA y el DERN, porque esos están alineados específicamente a las certificaciones de nivel asociado. Entonces, esas son las únicas que no dan un nivel specialist. De ahí en fuera, todos los demás exámenes que se tomen en un centro de certificación Cisco, en un centro de Pearson, me van a dar un specialist. Así es que la opción correcta es la opción C, que por cierto fue la que marcó la mayoría. Un 40% de la audiencia marcó esta opción como y que es la opción correcta. Bien, entonces vamos ahora a entrarnos un poquito más en el tema del CCNA. Ya mencionamos que a nivel profesional tenemos el nuevo DERN Professional, tenemos los cinco sabores, Enterprise, Collaboration, Data Center, Security and Service Provider, y vamos a hablar un poquito de los nuevos exámenes de SNP. A partir del 24-2020 vamos a tener que las certificaciones de SNP van a tener una validez de tres años, y esos exámenes van a tener una validez de tres años. No se requiere el CCNA, es lo que les acabo de mencionar. El CCNA no es requerido como examen previo. Antes, para yo obtener el CCNA tenía que haber hecho todos los exámenes del CCNA y además tener activo mi CCNA. Ahora ya no se requiere eso. Puedo básicamente tomar los dos exámenes que ahora corresponden al CCNA, que son el examen de CORE, de la tecnología correspondiente, más un examen de concentración relacionado con dicha tecnología. No es que puedo tomar cualquier examen de concentración que yo quiera, pero tiene que ser el examen de concentración que esté enlistado como exámenes de concentración relacionados con esa tecnología específica con la cual quiero certificar o tener mi nivel profesional. Los exámenes se pueden tomar en cualquier orden. No es que tengo que tomar primero el CORE. Yo puedo tomar el examen de concentración. Recuerden que cuando tomo cualquier examen me van a dar un Specialist en esa tecnología, ¿verdad? Y entonces, incluyendo los exámenes de CORE. Entonces, voy a mostrar un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, el entry level ahí está. Recordemos, no es un requisito previo y es recomendado para alguien que no tiene el conocimiento previo, ¿verdad? Pero para alguien que ya lo tiene, no necesariamente tiene que empezar en el nivel entry. Entonces, tenemos el entry level a la izquierda, un único punto de entrada que es el CSNA. Vamos al profesional, ahí lo vamos a concentrar. Entonces, en el nivel entry, tenemos el examen de CORE, que es el primer examen, que en este caso es un examen de tecnologías de routing, switching y wireless, ¿verdad? Habla de los tres conceptos. Y luego puedo llevar cualquiera de los exámenes de las opciones de examen de concentración. Donde tenemos el examen, por ejemplo, Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Eso sería como routing avanzado. Bueno, les menciono que el examen de CORE tiene un peso un poco mayor en Switch. Una vez les comento esto, el examen, si ustedes ven los objetivos del examen y el blueprint de la certificación, que todo está ya en la documentación de Cisco.com, en la página de Next Level. Ahora voy a mostrar el link para que ustedes, al final de la presentación, para que ustedes lo puedan consultar. El examen de CORE está muy, tal vez un poco más, balanceado hacia el lado de Switch. Entonces, luego, este es un examen de concentración más especializado en advanced routing. Este tiene que ver con el diseño. Y es que las certificaciones de diseño desaparecen. ¿Verdad? Porque ya no estamos hablando del CCDA ni el CCDP. Entonces, aquí sería, en lugar de hacer un CCDP, yo puedo hacer un CCNP, o sea, un profesional, tomando la concentración de diseño. Si lo que a mí me interesa como profesional es trabajar más en el área de diseño. O si yo trabajo más en el área de implementación de wireless, entonces podría tomar este examen de implementación de wireless. O si quiero tomar el tema del design enterprise network, entonces tengo otro diseño, este es de diseño wireless. O yo trabajo en una empresa donde tenemos una implementación muy grande de SD-WAN. O trabajo en un ISP y estamos implementando SD-WAN. Entonces, puedo hacer un examen de concentración específico en SD-WAN. O está, como les he mencionado, la transversalidad de tomar el examen de Automating and Programming Cisco Enterprise Solutions. Y este examen, entonces, es de nivel profesional y está dentro de las opciones de exámenes de concentración que yo puedo tomar para completar mi carrera de enterprise. Entonces, recuerden, no es que tengo que hacer todos estos. Yo escojo uno de los exámenes de concentración, cualquiera que sea, y el de core que sí es obligatorio. Los hago en cualquier orden, pero cuando ya completo esos dos, ya me dan mi profesional en enterprise. Así es como voy a ir recibiendo las opciones de profesional. Ahora, ya teniendo el examen de core, que es el examen de technology core, para este mismo track de enterprise, si yo quiero seguir hacia el nivel experto, simplemente tendría que tomar el examen de lab. Y en el caso del examen de laboratorio de CCIE, tenemos dos opciones. Un CCIE Enterprise Infrastructure, que ese sería el examen tradicional de developing switching y wireless en general. Y hay uno muy especificado en wireless, que sería un CCIE Enterprise Wireless Lab. No es que tengo que hacer los dos. Hago uno de los dos en función de cuál es el área de expertise en donde yo trabajo más. Entonces, así es como funciona el track. Y así, para cada una de las tecnologías, ustedes van a encontrar en la página de Next Level, el track de Cisco Enterprise, el track para Cisco Security. Y aquí, por razones de tiempo, no vamos a ir a la llamada a ver cada uno de los tracks. O sea, no vamos a ver el de service provider, el de collaboration. Porque los exámenes de concentración van a depender de las tecnologías específicas de especialidad de esa área. Digamos, en función de cada una de esas tecnologías. Y así es básicamente cómo funciona el modelo de especialidad. Entonces, hay una diferencia entre los specialists y los professionals. Los specialists los voy a obtener siempre que tome cualquier examen de toda esta lista de exámenes que están aquí. Entonces, por ejemplo, cuando yo lleve el curso de, perdón, el examen de implementing and operating Cisco Enterprise Network Core Technologies, entonces yo voy a obtener un specialist en Cisco Enterprise Network Core Technologies. O un specialist en Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Y así sucesivamente. Y cuando yo completo el examen de core más uno de los exámenes de concentración, obtengo el CSNP en esa área. Y así puedo ir obteniendo CSNPs en diferentes áreas en función de mi interés profesional en complementar. Y aquí ya ustedes pueden ver un poquito de cuáles son algunas de esas áreas. Aquí ya tenemos como el mapa completo. Por ejemplo, en colaboración, tenemos Cisco Collaboration Application, tenemos Cisco Advanced Call Control and Mobility Services. Tiene que ver con Advanced Call Control, con el Unified Communication Manager. Este tiene que ver con Cisco Collaboration Cloud and Edge Solutions. Esto sería para aplicaciones en cloud. Y Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions. Entonces, esos serían los exámenes en el área de colaboración. En el área de security, que es un área en el que Cisco ha estado trabajando muchísimo. Un poco también porque Cisco ha estado dándole mucha relevancia al tema de seguridad. Y sé que aquí en la llamada hay muchísimos profesionales que nos acompañan, que son del área de seguridad. ¿Cuáles son? Los exámenes de concentración profesional. Lo que antes se llamaba el CSNP security. Ahora se va a llamar el mismo CSNP, pero en el área de security. Vamos a tener entonces el examen de core technologies de seguridad. Y estas son las opciones. La primera es Securing Networks with Cisco Firepower. Esa es una. La segunda es Secure Solutions with Virtual Private Networks. Para la parte de VPN. La otra tiene que ver con Securing Email. Con la parte del Cisco Security Appliance. Para lo que es el Email Security. Otra que tiene que ver con el Web Security. Con el Web Security Appliance. Esta otra tiene que ver con Configuring Cisco Identity Services. Todo lo que es la parte del ISE. Y la última es Automating and Programming Cisco Security Solutions. Que sería como una integración de la automatización y la programabilidad aplicada a las soluciones de seguridad. Aquí ya tenemos cómo aplicar la programabilidad a la seguridad. Entonces, esas son las opciones de examen para el CSNP Security. Entonces, esa es la diferencia. Ya mencionamos. Acá tenemos de nuevo el mismo concepto. Tenemos entonces, es uno de los exámenes que tenemos que dar todos. ¿Verdad? Importante. No vayan a pensar que hay que hacer todos los exámenes de concentración. Es con uno que ustedes tomen, ya ustedes van a estar ya obteniendo, por lo tanto, la certificación específica en ese campo. Y el Specialist, como ya les mencioné ya varias veces, se obtiene con cualquier examen que ustedes tomen en un centro de certificación. O sea, cualquier, lo que llama antifisco, la llamada el gripping examen, que es el examen de aplicación que ustedes hacen en un centro de testing. Ok. En CSIE, tenemos entonces que el CSIE se reestructuró de la siguiente manera. Primero, primero es que igualmente va a ser válido por tres años. Tenemos que tomar dos exámenes. El primero es el examen gripping, el examen que se toma en un centro de testing, que corresponde al examen CORE de la tecnología correspondiente. El mismo examen de CORE que se usa para el CSNP. Excelente. Eso simplificó todo el modelo. Y continuamos luego con el examen de laboratorio específico dentro de las opciones del lab examen, que normalmente será una, pero puede ser que para ciertas áreas hayan hasta dos exámenes. Como lo vimos ahora en el Enterprise, habían dos. Una enfocada en Enterprise y otra enfocada en Wireless. Entonces, ese sería el examen del lab. Y con eso ya se completa el CSIE. Entonces, ¿el examen de CORE del CSNP y el de CSIE es el mismo? Sí, es el mismo examen que se utiliza para las dos certificaciones. Y eso consideramos, digamos, que esto es elevar el nivel a las certificaciones de CSNP, que de todas formas me parece que es muy relevante en el mercado. ¿Cómo cambia el formato del examen? Aquí algo importante es que ahora el examen del lab tiene dos partes. Con el mismo tiempo, pero está, digamos, diseñado por dos partes. Un primer módulo en el área de diseño, que es alrededor de tres horas, que tiene que ver con la parte de evolución de las habilidades de diseño. Y un segundo módulo que tiene que ver con lo siguiente parte, que es el despliegue, operación y optimización, que son las últimas cinco horas del examen para completar las ocho horas de examen. Así es como se completa o se estructura el examen de laboratorio. Entonces, vemos que el examen de laboratorio ya no solamente incorpora, y tal vez eso explica por qué ya no existe la certificación de arquitecto que teníamos por ahí, que se enfocaba mucho en el tema de diseño. Hoy queremos que el CCIE sea visto como una certificación en donde se trabaja desde la perspectiva de, en esa tecnología particular, ser un experto en diseño, despliegue, operación y optimización de redes en esa área. Entonces, se evalúan todas las áreas o todas las fases de un proyecto de networking. Vamos a pasar ahora a la parte de los exámenes de DESMED, que mencionamos, es sobre este track para los software ingenieros, donde vemos primero un punto de inicio que es el nivel asociado, en donde ya podemos iniciar con la especialización en esta área y el conocimiento necesario para que los ingenieros de software puedan comenzar a desarrollar scripts, proyectos específicos de automatización y gestión de redes, utilizando los conocimientos adquiridos. Luego tenemos los diferentes exámenes de Specialist, que es todo el listado de exámenes que vaya a haber disponible dentro del mundo de DESMED, que vayan a ser otorgados por el grupo de DESMED. El nivel profesional, que como igual que mencionamos anteriormente, consta de dos partes, un examen de POR y un examen de concentración dentro de las diferentes alternativas, que es un examen a elegir dentro de las opciones disponibles. Y el nivel experto, que por el momento no está desarrollado y que se piensa desarrollar a futuro. Vamos a hablar del TEMED Associate. El TEMED Associate se enmarca en estas habilidades principales. Habilidades en el desarrollo de software, entonces hay una introducción al Python, Git, JSON. Vamos a ver lo que es su utilización de REST APIs en entornos seguros. Esto es todo el concepto de API, pero no solamente APIs en general, sino cómo darle seguridad a la implementación de APIs o APIs, como decimos acá en Latinoamérica, entender el concepto de container, microservicios y las prácticas de integración y entrega continua, que tienen que ver mucho con el área de DevOps, toda la parte de automatización de infraestructura y habilidades de DevOps, o sea, una introducción al DevOps, conocimiento de las capacidades de infraestructura Cisco, para entender cómo todos los dispositivos y la gran parte de nuestros dispositivos tienen ya una documentación de cuál es la documentación de las APIs, de ese producto, y cómo poder gestionar y administrar y configurar esos dispositivos. Cuáles son los resultados esperados, contribuir a desarrollar aplicaciones de software en equipos de trabajo, programar scripts de automatización de redes y programar códigos de pruebas y monitoreo. Acá interesante es que estos cursos, desde la Sociedad y para los que conocen nuestro programa educativo de Networking Academy, a partir del próximo año vamos a tener, en el año 2020, vamos a lanzar este curso para que las academias Cisco puedan ofertar también este curso dentro de las academias, para que estudiantes del área de software puedan llevar este curso, tendientes a crear un perfil profesional de un ingeniero de software que pueda desarrollar aplicaciones en la red. Yo creo que eso es un área bien, bien interesante, donde hay una gran necesidad de empleo, como lo mostré ahora en los slides anteriores. Y en el área profesional tenemos un examen de core, que es el 30901, que es Developing Applications Using Cisco Core Platform and APIs. Y luego tenemos los exámenes de concentración, que por el momento, esto es un listado de los que estaban en la página al momento en que hicimos esta presentación. Está la parte de automatización y programación de E-SIM, Cisco Enterprise Solution, Cisco Collaboration Solution, Cisco Data Center. Vean que aquí están las diferentes opciones que habíamos mostrado anteriormente, que eran las mismas áreas de especialidad de infraestructura que teníamos. El Enterprise, Collaboration, Data Center, Service Provider and Security. Entonces vamos a tener uno para cada uno, pero también hay, por ejemplo, Implementing DevOps Solution Practices Using Cisco Platforms. Eso es un examen general de DevOps, otro de Developing Solutions por IoT, una especialidad especializada en IoT y otra especializada en la parte de colaboración web. Entonces aquí sería tomar uno en función de si yo quiero ser un programador específicamente para un área o quiero especializarme en un área de interés, bueno, puedo hacerlo de esa forma. Y esto de nuevo, todos estos exámenes también me dan un especialista. Entonces al momento que yo tomo, por ejemplo, este examen, entonces yo voy a hacer un especialista en automatización y programación de soluciones de colaboración de Cisco. Y así sucesivamente. Entonces voy a poner los especialistas. Y esto es algo que ya es una práctica que Cisco ya viene haciendo, pero quiere estructurarla de forma tal que todos los que trabajamos en el tema educativo en Cisco y en el tema de certificación en Cisco podamos otorgar valles desde una forma centralizada y desde una forma estructurada. Entonces, por el momento, Cisco ha estado dando ya credenciales digitales o distintivos digitales. En cada país de Latinoamérica lo traducen de diferente forma. De ahí, bueno, juguemos un poquito con el chat. De pronto ustedes pueden indicarme en el chat cómo le llaman en su país a los valles digitales. Si tiene algún nombre en particular, si le llaman, queremos saber en el chat cómo le llaman en su país a los valles digitales. Y voy a estar viendo en el chat qué respuestas me dan. Algunos le llaman distintivos. En otros, por ahí me dejaron, me dijeron que en otros países me dijeron que eran credenciales. Todavía no veo participación en el chat. Ah, tal vez están en el Q&A. A ver, ¿por dónde nos están? Logos. ¿Logos? Insignia. Ajá. En Sudamérica me habían dicho que se usaba la palabra insignia. Insignia digitales, ¿correcto? Y es que me interesa mucho porque en cada país utilizamos a veces conceptos distintos. Entonces es importante también conocer las diferencias de nuestro idioma. Pero bueno, si las insignias o distintivos o valles se van a ir otorgando en función de la certificación que ustedes obtengan. Entonces vamos a tener que los diferentes grupos de interés en Cisco, Networking Academy, también vamos a otorgar distinciones. Voy a tomar esa nota. Distinciones. La idea de estas insignias, distinciones o valles es que ustedes o sus alumnos, en el caso de los que son instructores, o ustedes como profesionales, puedan subir estas insignias, valles o distintivos a sus perfiles en redes sociales. Porque esos reconocimientos o valles digitales, ustedes los pueden subir, por ejemplo, a su perfil de LinkedIn o los pueden subir a su perfil de Talent Rich, que como saben es este sistema que tenemos en Cisco para conectar las oportunidades de empleo con los profesionales, ¿verdad? Con los profesionales disponibles. Entonces este sistema de watch va a permitir que ustedes puedan anunciar sus conocimientos en diferentes áreas, en diferentes tecnologías y sus certificaciones como tal. ¿En qué me he certificado? Bien, entonces vamos ahora sí, vamos a dar paso a la última pregunta. Estamos muy bien con el tiempo. ¿Qué ocurre con mis certificaciones anteriores con el cambio? Es decir, si yo ahorita tengo, yo sé que aquí en la llamada los que están presentes tienen alguna certificación, digamos, aquellos que tienen un CSNAO. Por ejemplo, algunos pueden ser que tengan un CSDP o que tengan alguna certificación que está incluso próximo a desaparecer, ¿verdad? Como el CSEN, o algunos deben de tener el CSDP, las diferentes certificaciones del área de diseño, el CSDA. Entonces, ¿qué ocurre con esas certificaciones? ¿Las va a dejar Cisco allí? ¿Las va a transicionar a una nueva certificación? ¿O qué va a hacer Cisco con esas? Entonces, voy a leer las preguntas mientras ustedes están respondiendo. ¿Qué ocurre con mis certificaciones anteriores con este cambio? O sea, ¿qué va a ocurrir después del día 24 de febrero que todo esto va a cambiar? Entonces, a partir del cambio, pierdo todo lo que he hecho y debo recertificarme nuevamente con la nueva versión. Opción A, un poco drástica. Opción B, todo sigue igual. Las certificaciones anteriores siguen vigentes hasta su vencimiento. Sería la opción B. Y la opción C dice, Cisco otorgará las nuevas certificaciones sexualentes como se indica en la página oficial de Cisco. Estas serían las tres opciones. Debemos escuchar su opinión. Si alguien todavía no ha ingresado, vamos todavía a unos 10 segunditos más para que puedan respondernos en función de su conocimiento, en función de lo que han escuchado, en función de lo que han leído. Y ya casi vamos a dar la respuesta correcta. Si quieres, cerramos el poll. Y procedemos a procesar las respuestas, a ver cuál fue la que más participación tuvo. Cuáles fueron las respuestas y les damos ahora la respuesta correcta. Bien, voy a continuar. Me quedan ya muy poquitos slides sobre un tema muy importante que es la recertificación. Y aquí hay cambios importantes porque aparece un nuevo concepto que antes no existía en Cisco. Y es que con el tema de recertificación, ahora también puedo recertificarme acumulando. Aquí ya tenemos la respuesta. Voy a volverlo porque me interesa mucho ver un poco en función de la pregunta cuál fue la respuesta más marcada. Bueno, obviamente la primera que todo se pierde, bueno, eso no va a pasar. Y agradecerles a los que respondieron al poll, que tuvimos una muy excelente participación. Entonces, no, no va a pasar esto. No vamos a perder lo que hemos hecho. Cisco no reconoce la inversión que tanto como profesionales ustedes han hecho en sus certificaciones. Así que esto no va a pasar. Bueno, tradicionalmente ocurría la B, que de hecho 30% marcó. O sea, ahora estamos como divididos. Un 30% marcó la B y un 32% marcó la C. Entonces, la B era lo que tradicionalmente pasaba en todos los cambios anteriores que han habido. Cambios en la certificación ocurría la B. Es decir, yo me quedaba con la certificación tal como estaba. Y cuando yo me recertificaba era que obtenía la nueva, digamos, si había cambios me tenía que volver a tomar los exámenes y recertificarme. Y entonces ahí era cuando ya todo migraba, ¿verdad? Y así era como ocurría anteriormente. Pero como esta vez el cambio es tan profundo y es tan importante, como dice Cisco, pasamos a certificación 2.0. Es decir, pasamos de versión de todo el sistema de certificación. Es por esto que en esta ocasión Cisco va a otorgar las nuevas certificaciones. Entonces, ustedes pueden ir a la página de Cisco y buscar para la certificación que ustedes tengan, ¿qué va a otorgarle Cisco? ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que ustedes les quede. Por ejemplo, si a ustedes les queda su certificación en ciencias unidad vigente por el espacio de los próximos 18 meses, ¿verdad? Año y medio. Entonces, por este año y medio, Cisco les va a dar, si ustedes tienen, por ejemplo, la actual CCNA, ¿verdad? Que hay muchos por acá que nos acompañan que tienen CCNA. Entonces, Cisco les va a dar el nuevo CCNA con su H y su credencial por año y medio. Es decir, que prácticamente lo que está haciendo Cisco es como creando, o sea, como está creando nuevas certificaciones y como los cambios son tan importantes, entonces Cisco les va a dar, por el plazo que quede, la nueva certificación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si hay algunos de ustedes que todavía están en duda de, ¿será que mejor me espero a los cambios para certificarme? ¿O será que me certifico ahora? Si están a tiempo y si tienen oportunidad de hacerlo antes del 24 de febrero, se sienten listos para tomar el examen, háganlo. Porque una vez que ustedes lo hagan, el 24 de febrero, Cisco, con los cambios, les va a asignar la nueva certificación. Por ejemplo, si yo en este momento me falta solo un examen para completar el CSNP, no sé qué hacer, no pierdan esos dos exámenes que ya llevan. Entonces, completen el tercer examen, saquen su CSNP, Cisco les va a dar la nueva certificación CSNP. Es decir, el otro día escuchaba esta analogía que me gustó mucho. Esto es como que yo compro un caso en este momento. Estamos ahorita en el año 2019. Yo compro un caso año 2019, me lo llevo, me lo compro, ando con el caso 2019. Y el día 24 de febrero, la empresa donde yo compré el caso me va a llamar y me va a decir, venga, entrégueme su caso 2019 y yo lo voy a entregar el 2020. Es decir, sin pagar nada, venga y le entrego el año 2020, solamente le voy a restar el millaje que lleva ya acumulado, las millas que lleva, a su garantía. Es decir, ya no le voy a dar garantía por 40 mil millas de conducción, sino que le voy a quitar las millas que ya lleva recorridas en el caso 2019. Entonces, es como que me den el caso de nuevo. O sea, vamos a dar las nuevas versiones con los cambios. Entonces, esto lo quería mencionar porque muchos están con dudas de si hago o postergo mis planes o me espero. Entonces, el mensaje que queremos dar es, si ustedes se sienten listos, mejor háganlo. Aprovechen la oportunidad de certificarse. No es que las certificaciones de ahora no tienen valor o es que no sean importantes. Sigue siendo importantes, sigue siendo relevantes. Y vayan preparándose para que dentro del próximo ciclo de certificación estén preparados con los nuevos temas que ustedes requieren. Y ahora sí, con el tema de recertificación, les decía que entonces, durante una vez que ustedes se certifican, ustedes van a ir acumulando lo que llamamos puntos o créditos de educación continua o Continuo Education Crédits. Esos créditos se van a ganar en actividades oficiales de educación continua que Cisco realice. Entonces, con esto, ¿cómo tengo yo estas actividades? Bueno, hay varias actividades de desarrollo profesional que están listadas en la página de Cisco, en la página de Next Level de las certificaciones. Están las sesiones de entrenamiento de Cisco Live, o sea, los que han participado en Cisco Live, que como saben, son los eventos más importantes para la comunidad profesional. Hace poco tuvimos el evento nuestro de Latinoamérica en Cancún, que por los últimos ocho años se ha hecho en la ciudad de Cancún. Y el día antes de que inicia el Cisco Live siempre se hacen unas sesiones de entrenamiento adicional. Los que participan en esa sesión de entrenamiento, que usualmente son de paga, se paga adicionalmente porque es un taller de un día completo, puedo obtener créditos de educación continua, que esos créditos los voy a ir acumulando a lo largo de los tres años, después de que obtuve mi certificación, y si al final de los años ya tengo suficientes créditos, automáticamente mi certificación se certifica. Es decir, no tengo que pagar o no tengo que ir a hacer un examen, porque Cisco valora que yo he estado aprendiendo cosas nuevas en estos últimos tres años. Recordemos que la certificación es garantizar, Cisco garantiza que ustedes están al día con el conocimiento. Esa es la forma en que funciona la certificación. Entonces, si ustedes no han hecho actividades de educación continua, entonces tomen el examen y así demuestran que tienen el conocimiento actualizado. Pero creo que está bastante interesante que ustedes van a poder obtener algunos créditos gracias a participar en sesiones de entrenamiento. Y lo interesante es que también ahí en la página menciona que se pueden mezclar. Por ejemplo, en el CSNP, que son dos exámenes, ahí se menciona que son o tome este examen o tome este otro grupo de examen y más estos créditos. Entonces, hay como alternativas. Eso va en función de cada certificación. No voy a dar ejemplos específicos en la sesión por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden buscar esa información en la página web. Esto es nuevo. Esto es para los CSI de méritos. Y no sé si hay una llamada, nos acompañan CSI de méritos. Ojalá si sea. Estoy seguro que sí. Hasta el momento se va a crear un nuevo CSI de por vida, que es un CSI de méritos. Este es disponible para quien haya mantenido el CSI por 20 años consecutivos, es decir, sin haber interrumpido ni un solo año. Van a obtener la posibilidad de convertir ese CSI en un CSI de por vida, sin necesidad de un costo de renovación anual. Entonces, esto sería como un nuevo modelo. Eso no existía antes. Eso es solamente para nuestros CSI. Y toda la información está en esta página web. Si ustedes tienen alguna duda adicional a lo que hoy pudimos compartir con ustedes o quieren ir específicamente a ver, para el caso específico del CSI, cuál es la certificación que corresponde. O sea, yo no tengo en mi cabeza todas esas opciones de memoria, pero si ustedes tienen alguna duda, se meten a esa página web y pueden ver cuál sería la certificación nueva que van a obtener ahora con el cambio, posterior al cambio, posterior a la fecha de cambio. Y agradecerles a todos por su participación. Gracias a Gabriela, que ya está también con nosotros como panelista, también del equipo de Networking Academy para Latinoamérica. Y le devuelvo el pase a irla para que iniciemos el chat, iniciemos la parte de preguntas y que veamos un poco, porque sé que entre tantos participantes debemos de tener una buena participación. Preguntas también. Agradecerles a todos, los profesionales que nos acompañan, desde cualquier parte del mundo. Sé que tenemos gente no solo en Latinoamérica, sino fuera de la región. Así es que agradecerles. Y bueno, creo que son excelentes noticias. Creo que estas nuevas certificaciones están muy bien alineadas a lo que necesita el mercado, alineadas a esa transición que está ocurriendo, a la transición tecnológica que estamos viviendo. Así es que, de alguna forma, nos obliga un poquito más a que nos conectemos con la transformación digital y que nos conectemos con el software. Tenemos que trabajar en ese trabajo, desarrollarnos profesionalmente en esa área. Y creo que ese es el gran beneficio para todos los profesionales de estos cambios. Así es que agradecerles a todos por su tiempo, por su participación. Y le vuelvo el pase a Indra y al equipo de la comunidad de soporte. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente tenemos muchas dudas. La verdad es que son bastantes. Vamos a tratar de cubrir el mayor número de dudas posibles. Lo que va a pasar es con las dudas que no logremos nosotros contestar durante esta sesión. Vamos a hacer un documento efectivo en donde vamos a colocar todas ellas junto con sus respuestas. José, para ir acelerando un poco el paso, ya que son bastantes, te voy a ir haciendo una por una, ¿de acuerdo? La primera sería, ¿qué información se tiene? ¿Cuál es dar al respecto de las certificaciones CSRP o CSBE? Para la parte de diseño, veo que hay muchas preguntas que muchos están preguntando porque el Fisco ha eliminado todo lo que son los tragos de diseño. Básicamente porque toda la concepción de diseño se ha ido incorporando transversalmente en el conocimiento del nivel específico de la certificación. Entonces, por ejemplo, un profesional CSNA debe tener ciertos conocimientos de diseño básicos. Un profesional ya debe tener conocimientos un poco más avanzados en el tema de diseño. Vean que Fisco agregó un examen de concentración de diseño. Un examen de concentración de diseño específicamente para aquellos profesionales que quieran especializarse en el área de diseño. Entonces, lo que tienen, así es como básicamente se reestructura este concepto. Ya no hay, por ejemplo, un CSDP o ya no hay un CCA. Esa certificación es, digamos, es parte de aquellas certificaciones que desaparecen. Y en el caso de que ustedes la tengan, puede ser que Fisco les dé una equivalencia. Puede ser que solamente les dé un CCNP. ¿Verdad? Porque ya no tiene sentido que les dé un CCDP porque ya no existe. Entonces, lo que... Recuerdo la última vez que estuve buscando para una de diseño, por ejemplo, lo que tenían el CCDA, lo que Fisco iba a dar es el CCNA. ¿Verdad? Por ejemplo. Para el CCDP tendría que buscarlo específicamente, pero básicamente en la página de Next Level ustedes pueden encontrar cuál es la certificación equivalente a la que Fisco va a asignarles en función del cambio que ustedes están específicamente tomando, en función de su certificación. De acuerdo. Muchas gracias, Pablo. Aquí tengo otra duda más. Bueno, son de muchas. Si puedes preguntar, ¿qué tipo de examen es el Cisco Specialist? ¿Cómo vendría el formato? ¿Cómo se realizaría? Claro. Claro. Entonces, básicamente el concepto es el siguiente. Quitando el examen del CCNA y el examen del Terned Associate, todo el resto de exámenes disponibles me van a otorgar un batch o una distinción o una insignia Specialist en ese concepto específico del conocimiento de ese examen. O sea, que todo examen que yo vaya a un Testing Center y yo tome, está asociado a un Specialist en ese concepto o en esa tecnología específica. Pero entonces, todos los exámenes de CORD, todos los exámenes de concentración del CSNP, todos los exámenes que existen, digamos, de nivel profesional, tanto en el área de DERNET como en el área de infraestructura, son un exámenes de especialidad. De hecho, yo tenía acá dentro de... Y voy a volver a compartir mi pantalla. Voy a volver a compartir mi pantalla en segundo. Para volver a abrir la presentación. En el slide correspondiente. Entonces, yo había mostrado acá... Estos son todos los exámenes de Specialist que hay. Básicamente, en función de la tecnología, digamos, en routing y switching, puede ser el examen de Enterprise Core, el examen de Enterprise Advanced Infrastructure Implementation, SD-1, Enterprise Design. Esto es lo que más se parece al CSDP, ¿verdad? El Enterprise Design como examen de concentración para la especialidad de Enterprise. ¿Cómo tengo el profesional? Haciendo dos exámenes especiales. O sea, ha sido el examen de CORD para esa tecnología más otro examen dentro de las alternativas de concentración que hay para esa especialidad. Y entonces, así ya... O sea, sumo dos especiales, más... Al sumar dos especiales de la misma área, incluyendo un CORD más un Specialist, obtengo el Professional de esa área. ¿Ya? Entonces, así es como voy a ir obteniendo los exámenes de Profesional. Y existe la transversalidad que les mostré anteriormente, donde también hay exámenes del área de automatización y EFNER para cada una de las tecnologías. Que era básicamente este examen que se llama el Automate... La parte de automatización, lo voy a mostrar acá en el camino de... Son estos moraditos, que es el área de automatización de networking, que lo puedo obtener tomando el examen de Automation. ¿Verdad? Esto lo muestro acá. Acá está. Entonces, el de Automating and Programming Sys-Countified Solutions. Y por eso, este examen de concentración tiene este color moradito. Este color morado viene de los exámenes de concentración o de Specialist de DERMED. ¿Verdad? Entonces, es uno de los exámenes que están listados dentro del área de Enterprise. ¿Verdad? Dentro del área de las opciones de Enterprise. Junto con este otro examen de CORD, obtengo entonces el CSNP Enterprise. ¿Verdad? Con cualquiera de esas alternativas, más el examen de CORD. Pero todo examen que yo tome, me van a dar un Specialist adicional. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo hice el CCDA, perdón, sí, el CCDA, que ya desapareció hace montones de años, que luego transicionó al CSNP Security. Yo me acuerdo que, después de que yo llevaba todos los exámenes, el CCDA, me otorgaban una credencial de conocimientos que era importante para trabajar en la área de ciberseguridad. Entonces, era como una Specialist que me llegó, yo simplemente me llegó la credencial, me llegó un correo diciéndome que yo ya había llegado a los objetivos de conocimiento para esa especialidad. Entonces, algo similar. Cada vez que yo tomo un examen, voy a recibir un Specialist en esa área específica. Así funcionan los Specialist. De acuerdo. Muchísimas gracias, José Pablo. Aquí tengo otra duda más. Son muchas. Déjame abordar una. Los que ya cuenten con algún CSN actual, ¿tendrán que hacer el especialista en un futuro o cómo funciona? Claro. Los especialistas son opcionales. O sea, es la opción que tiene un profesional para especializarse en un área de conocimiento. Esa especialidad puede ser, por ejemplo, para optar por un puesto de trabajo o para trabajar en un proyecto específico donde yo necesito o por cubículo ya necesito tener una especialidad en un área de conocimiento específica. Entonces, si yo ya tengo el CSNA, el contenido específico me va a dar el nuevo CSNA ahora con el cambio, con el tiempo que me queda, y el Specialist entonces es opcional. O sea, el Specialist es, si yo tomo un examen adicional, cualquiera que sea, de las opciones de examen que existen, me van a dar un Specialist en esa área. Specialist en el B1, por ejemplo, si yo quiero, que ese es uno de los ejemplos, implementando el B1. Ese sería uno. el CSCO entonces reconoce su especialidad de conocimiento en esa área. Así es que todo examen que usted tome les va a dar un Specialist en esa área. excelente, muchas gracias. Aquí tengo una duda interesante y es la siguiente. ¿Es un prerequisito tomar los cursos en línea para tomar los exámenes? Ya, no, no es un prerequisito tomar los cursos en línea para tomar los exámenes. Lo que sí es que yo mencioné que había unos ciertos training courses que están en línea que me otorgan créditos de educación continua. Entonces, esos training courses son pequeños módulos de entrenamiento de conocimiento de pago de pago por un pequeño entrenamiento en una tecnología un conocimiento un área de conocimiento llevo el curso en línea y luego al final tomo un examen en línea sin necesidad de ir a un centro de entrenamiento o sea, pero a un centro de test. Eso me va a dar créditos de educación continua a los que ganen el examen final ganan créditos de educación continua. Esos sí requieren que yo lleve el curso ¿verdad? O porque yo ya tengo el conocimiento voy directo al examen final lo hago y si gano el examen gano los créditos ¿verdad? Pero tengo que pagar por ese pequeño curso para que me otorguen esos créditos. Es que yo llego y tomo el examen sin pagar o tengo que o sea, yo voy llevando el curso o llevo la parte que no conozco o llevo el curso rápidamente o repaso el contenido tal vez de áreas que no conozca y a una vez que me siento preparado tomo el examen final y si lo gano gano créditos y esos créditos los puedo acumular para la recertificación. Así funciona. Cisco no ha dado toda la información de costos de nada todavía no se han anunciado ni los costos de las certificaciones ni los costos de estos training courses nada no se han anunciado todavía eso se va a anunciar próximamente así que estén atentos en los próximos días se van a anunciar esos costos pero por el momento no podemos todavía no se saben no se han anunciado al público entonces para que estén pendientes de cuando ya lo tengamos anunciado a todos ustedes. De acuerdo muchas gracias la verdad es que tenemos muchísimas dudas no vamos a alcanzar a contactarlas todas pero como les he comentado anteriormente vamos a realizar un documento de CQ nos va a tomar un par de días toda la información y validarla para que ustedes la encuentren en la página justamente donde ustedes se registraron una vez que tome un curso se dan unos puntos de preparación continuo o donde es posible obtener más información claro esos cursos van a estar son cursos oficiales que organiza ya sea DevNet o Learning at Fisco entonces por ejemplo si yo estoy en la página de DevNet en la página de DevNet hay un pequeño curso que después del curso dice este es un curso en donde yo me registro para el curso pago para ese pequeño curso en línea y al final tiene un examen cuando yo pago para ese curso en la página de información se me va a indicar cuántos créditos de educación continua voy a ganar por llevar ese curso entonces esos son cursos de paga que va a crear tanto Learning at Fisco como DevNet y que una vez de que yo los complete haga el curso y haga el examen final me gano los créditos de educación continua que voy sumando a lo largo de los tres años posterior a que me certifico para ver si logre el puntaje de créditos necesarios para que mi recertificación ya no tenga costo o no tenga que hacer ni siquiera un examen de recertificación así es como funcionan estos pero como les digo ni los costos están todavía no se va y todo se va todo va a estar en la página oficial de Cisco no es que yo llevo un curso un tercero tiene que estar en la página oficial y conforme nos vamos acercando a la fecha del 24 de febrero se van a ir aclarando más estos conceptos como saben el anuncio se hizo en junio pero Cisco dijo de aquí a febrero vamos a estar haciendo cambios a esa versión final que vamos a tener ya disponible a partir del 24 de febrero de acuerdo José y ya para complementar una última duda y poder cerrar la sesión hablando de costos alguien nos comenta que bueno cada país el precio de los exámenes puede variar obviamente de acuerdo a costos impuestos o cambio de moneda pero la pregunta está relacionada si los precios de los exámenes están escalonados de acuerdo al nivel ejemplo un CCNA que es un nivel anterior digamos que cuesta 100 dólares mientras que un CCNT 200 dólares ¿es esta regla aplica o cómo funcionaría? Sí hay algunas diferencias perdón de costos entre el nivel asociado nivel especialista por ejemplo el nivel experto que es un examen el laboratorio que es un examen presencial que se hace en un centro de testing oficial que en Latinoamérica se puede hacer en un UCS y el testing lab móvil que se mueve por algunas de las oficinas de Cisco o que se hace específicamente en la Ciudad de México en Brasil en los países principales donde tenemos oficinas grandes de Cisco obviamente un examen presencial que requiere un evaluador especial tiene un costo muy diferente a un examen de nivel profesional entonces es correcto los exámenes van a tener un precio diferenciado en función del nivel si un examen de asociado va a tener un precio diferente a los exámenes de especialista que están pendientes a todo lo que son las certificaciones profesionales digamos el examen de COR o los exámenes de concentración de todas las especialidades de CSNP van a tener un costo ahora lo que sí es muy probable es que todos los exámenes de concentración y el examen de COR de la misma especialidad de CSNP tengan el mismo costo es muy probable no anticipo no creo que haya diferencias de precio entre una especialidad y otra pero sí entre asociado y profesional sí tradicionalmente es muy probable que hayan cambios o diferencias en el costo de acuerdo pues muchísimas gracias Pablo con esto nosotros vamos a cerrar esta sesión agradecemos mucho la asistencia de todos vemos que hay una gran cantidad de gente unida y gracias por brindar esta información sabemos que existen muchas dudas y vamos a buscar una alternativa para nosotros poder brindar una atención a todos ustedes y a todas sus cuestiones gracias José bueno en este momento lo que yo voy a hacer es proceder a cerrar la sesión y recordarles que la grabación de esta sesión así como la presentación van a estar disponibles en la página donde ustedes se registraron a este evento lo más probable es que la grabación esté lista entre mañana o a más tardar el día lunes en cuanto esté lista ustedes recibirán también una notificación y bueno pues no van a recordarse a todos ustedes que si ustedes gustan conocer más de eventos como este en algún otro idioma manejamos portugués para todo eso en América japonés ruso chino o incluso francés también tenemos personas de Haití en lo que es la academia de Cisco y bueno pues también quisiera yo invitarles a conocer más de estos eventos y próximos eventos en la red social estamos disponibles en Twitter en Facebook en LinkedIn y en YouTube o también en la aplicación para clientes y partners finalmente pues nos interesa mucho su opinión por favor déjenos saber qué opinan de estos eventos cómo podemos mejorarlos y sobre todo también qué tipo de tópicos o qué tipo de temas les gustaría ver en siguientes sesiones como esta esto nos ayuda a brindarles a ustedes la atención que merecen y la que desean también nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación recordándoles que sus dudas van a estar disponibles en la comunidad en los próximos días así como el video también bueno pues muchísimas gracias José Pablo muchos saludos hasta Colombia él como siempre anda por muchos lugares capacitándonos a todos así es que los esperamos en una próxima sesión deseamos que tengan un excelente día y hasta la próxima excelente que estén muy bien saludos a toda la comunidad hasta luego gracias Hilda y a todo el equipo gracias a Gabriela también que nos apoyó en el panel hasta luego muchas gracias hasta luego